No podemos permitir que estas personas sigan burlándose de nosotros. Es necesario organizar una acción y un seriaba. Salir a la calle y hacer barrancadas para acabar de una vez con todas. Con esta serie de explotadores del pueblo, venceremos compañeros. Se te acusa de sonreír, se te acusa de soñar, se te acusa de ser joven, se te acusa de pensar, se te acusa de amar a tus semejantes, se te acusa de luchar por un mundo más justo para todos. Y por eso, nada más por eso, ¡serás destruido! ¡Suscríbete! 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 No ha sido juzgado por un hombre, ni tampoco por un jurado. Ha sido juzgado por un sistema, y los sistemas son implacables. ¡Suscríbete! Vivo Génito de los muertos, vuelve otra vez. Vivo Génito de los muertos, vuelve otra vez. No es un hombre quien te destruye, es un sistema No es un hombre quien te destruye, es un sistema Y volverán a nacer hombres como tú, llenos de entusiasmo A emprender la difícil tarea de la redención De un mundo al que no le gusta ser redimido Y nunca ha perdonado a sus redentores No, no es un hombre quien te destruye, es un sistema Pero el sistema tiene una falla De nombre Adán, originario de una pequeña región Entre Asia y Europa, denominada Paraíso Por tus crímenes antes enunciados, has sido condenado por el sistema A ser destruido Diez No pueden destruirnos a todos Nueve Porque si no se acabaría el sistema y no tendrían que oprimir Mientras un solo hombre dame la libertad Habrá esperanza para todos los hombres Y llegará el día en que la tierra unida y libre al fin Podrá cantar al son del universo Al que hemos sido sordos desde siempre Por culpa del odio y la ambición Por culpa de la estupidez humana ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Gracias!